Mi nombre es Sergio García, esta canción es A pesar de todo el señor Vicente Fernández, gracias. A pesar de todo, de todo lo que yo sufrí, todavía lamento aquel día cuando te perdí, a pesar de todo, de todo lo que tuve que pasar. Todavía te amo y ni por un minuto yo te pude olvidar, todavía te amo y ni por un minuto yo te pude olvidar. A pesar de saber que el amor de los dos siempre estuvo prohibido, y todo lo que hicimos fue muy escondido, para no hacer sufrir a quien vive conmigo. A pesar de saber que vivimos un día un amor dividido, sin embargo mi amor, haberte conocido, fue la cosa más linda que a mí me sucedió. A pesar de saber que el amor de los dos siempre estuvo prohibido, y todo lo que hicimos fue muy escondido, y todo lo que hicimos fue muy escondido. A pesar de saber que vivimos un día un amor dividido, sin embargo mi amor, haberte conocido, fue la cosa más linda que a mí me sucedió. A pesar de saber que vivimos un día un amor dividido, sin embargo mi amor, haberte conocido, y todo lo que hicimos fue muy escondido. A pesar de saber que vivimos un día un amor dividido, sin embargo mi amor, haberte conocido, y todo lo que hicimos fue muy escondido. A pesar de saber que vivimos un día un amor dividido, sin embargo mi amor, haberte conocido, y todo lo que hicimos fue muy escondido.